Hola amigos, quiero que vayas a tu Biblia y busques la historia cuando Pedro camina sobre el mar. Quiero hablarte un poco acerca de esto. No te voy a dar la cita para que tú te esfuerces un poco y la busques. Se encontraban los discípulos en la barca en medio del mar. Era de noche. Yo creo que andaban pescando. Y de pronto a lo lejos miran como un fantasma y se asustan, les da miedo. Pero era Jesús y Jesús les grita, no tengan miedo, soy yo. Entonces el atrevido de Pedro, conocemos cómo se atreve a decirle a Jesús, si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, pues ven, acércate. Y Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Algo sobrenatural, algo sorprendente en la historia, en las historias de la Biblia. Y Pedro camina sobre el mar y vemos cómo de pronto Pedro comienza a hundirse. Y cómo le dice, le dice a Jesús, sálvame que perezco. Y Jesús va y le extiende su mano, pero le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero hay algo importante en esta historia. Dice la escritura que Pedro, Pedro al ver el fuerte viento, tuvo miedo. El viento no estaba tocando a Pedro. El viento no había llegado hasta donde Pedro estaba. Pero Pedro miró el viento, miró que se acercaba ese remolino tan fuerte de viento y pensó, me va a llevar o me va a hundir. Pedro dejó de mirar a Jesús, quien es su salvador. Dejó de mirar a Jesús y se puso a mirar el viento. Y se llenó de temor y comenzó a hundirse sin ni siquiera el viento tocar su cuerpo. Algo muy sorprendente. Muchas veces vienen a nuestra vida situaciones difíciles porque dejamos de mirar a Jesús. Dejamos de poner nuestra confianza en Jesús y comenzamos a ver todas las cosas negativas que están pasando a nuestro alrededor. Y pensamos que la maldad o pensamos que las cosas duras y difíciles van a llegar hasta nuestra vida y hasta nuestra familia. Y empezamos a declarar cosas para nosotros, empezamos a declarar cosas negativas para nosotros. Y poco a poco esas cosas van pasando. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar a Jesús, aquel que nos dice, yo estoy contigo, no temas ni desmayes porque yo te voy a sostener. Muchas veces nos pasa lo mismo que a Pedro. Dejamos de ver a Jesús y nos ponemos a ver las cosas que ni siquiera han tocado nuestra vida. Y pensamos que nos van a destruir. Y así le pasó a Pedro. El temor, la duda, la duda de que era Jesús el que lo estaba llamando, lo comenzó a hundir. Pero hay algo increíble. A pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestra incredulidad, el Señor siempre va a extender su mano de misericordia para salvarnos. Que tengas un excelente día.